Excéntrico, cautivador y con una larga lista de papeles que muestran lo polifacético que puede llegar a ser, Johnny Depp nació el 9 de junio de 1963. Comenzando su carrera de actor gracias al consejo de Nicolas Cage, Depp fue seleccionado para participar en la película Pesadilla en la calle del infierno. Desde ese momento, el entonces joven de 21 años pudo participar en varios programas de televisión, como Lady Blue y 21 Jump Street. En 1990 realizó el papel de Edward en la película El joven Manos de Tijera, del director Tim Burton, dando pie a una larga relación laboral en la que se pueden encontrar varios de los papeles más destacados del actor, como Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate, y el sombrerero en Alicia en el País de las Maravillas. La versatilidad de Depp podemos encontrarla en películas como El turista, interpretando a Frank Tupelo, Sweeney Todd en El barbero diabólico de la calle Fleet, y al capitán Jack Sparrow en la saga de películas piratas del Caribe. Hasta el día de hoy, Johnny Depp ha sido nominado tres veces a los premios Oscar y otras nueve en los Globos de Oro. Continúa dedicándose a la actuación y también a su segundo interés, que es la música con su banda The Hollywood Vampires. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.